Ya, ahora sí, chiquillos, buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy, que tiene como objetivo retroalimentar conceptos y contenidos, ¿cierto?, de los que hemos visto en clase, y con respecto a los resultados, chiquillos, de la prueba, que me enviaron ahí. Ya, vamos a, entonces, como pueden observar, miren, aquí tenemos la prueba de tercero medio A, ya, la pregunta 1 que es abierta, chiquillos, la vamos a dejar para el final, ¿ya?, que es esa que tiene ahí 0% de logro, ¿ya?, me quiero ir a las otras preguntas que aparecen ahí, ¿cierto?, y también ahora les voy a mostrar el, espérense un poquito que se me va a amagar el notebook, así que estoy buscando el carro, ya. Ahí está, ya. Y, por otra parte, chiquillos, bueno, de aquí, del curso, ¿cierto?, del B, vamos a admitir ahí una compañera, aquí, podemos observar, ¿cierto?, que les fue bien, chiquillos, las preguntas con alternativas, ¿ya?, igual que el otro día lo conversaba con sus compañeros del tercero C, en la prueba, nos fue, de manera bastante aceptable, ¿ya?, y en algunas partes, hubo una pequeña caída con respecto a la pregunta de desarrollo, ¿ya?, pero son cosas que podemos modificar. Ya, por ejemplo, chiquillos, esta es la pregunta, vamos a analizar las preguntas que tuvieron más malas respuestas en ambos cursos, ¿ya?, en este caso, como estamos revisando el tercero B, esta pregunta, chiquillos, fue la que tuvo más bajo porcentaje de acierto, que como podemos observar aquí, mire, solamente la respondió bien la mitad de los compañeros, y, de hecho, era la pregunta más difícil de todas, en relación a que había que aplicar, ¿ya?, entonces aquí la mitad de las personas que la rindeban en este curso, solamente la tuvieron vuelta. ¿Qué significa esto? Dice, analice cada alternativa, ¿ya?, y busque cuál de las siguientes frases representa una forma griega de pensar. ¿Ya?, entonces yo tenía, chiquillos, que aquí cuando dice analizar, cada vez que uno tiene que analizar algo, chiquillos, tiene que dividirlo, ¿ya?, e ir preguntándose parte por parte ¿qué es lo que quiere decir ahí? Por ejemplo, yo le puedo poner a usted, chiquillos, de instrucción, analice el siguiente texto. Ya, y uno dice, profe, ¿pero qué hay que hacer? Y yo le digo, analizar, ¿cómo? ¿Pero qué es analizar? Ya, ya, parece que a lo mejor siquiera nadie le ha dicho lo que va a analizar, pero usted lo hace, sin saberlo. Analizar algo, chiquillos, significa, como les decía, dividir. Entonces, si yo le digo, analice el texto, usted me tiene que decir cuántas ideas aparecen en el texto en cada párrafo, ¿ya?, porque lo voy separando. Entonces, si yo le digo, analice cada alternativa, significa que usted tiene que ir cada una de las alternativas viendo si es posible que sea verdadera o no. ¿Ya? Por ejemplo, mis queridos muchachos, ¿ya?, esta cuestión que dice el karma te castigará, ¿ya?, dentro del mundo de la filosofía, el karma no existe, ¿ya? La filosofía, chiquillos, tiene que ver con respuestas racionales, con cosas de analizar cosas, conceptos, tratar de aclararlos. En cambio, el karma es una cuestión que pertenece a la creencia, chiquillos, de la India. Y que habla de una ley de equilibrio, cosa, ¿ya? Obviamente ahí están las alternativas marcadas, ya sabemos cuál es la correcta, así que nos vamos a soltar eso, ¿ya? Nada es para siempre excepto el cambio, ¿ya? Esta, chiquillos, es una forma griega de pensar, podría ser, ¿ya? Pero no todos los filósofos griegos están a favor de esta teoría. De hecho, ahí mismo en el PPT que nosotros tenemos que terminar ya ahora en septiembre, aparece Heráclito y Parménides filosofando sobre el tiempo, ¿ya? Y hablando de si efectivamente el cambio de eso no es natural, pero no están de acuerdo, ¿ya? Así que no es que haya un acuerdo, chiquillos, ni tampoco hemos hablado de eso, del cambio en clase, ¿ya? Ahí hay otra frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿ya? Y nosotros en clase hasta el momento no hemos hablado nada relacionado con el dolor y el sufrimiento, ¿ya? De hecho, esta frase, chiquillos, están entre comillas, ¿ya? Esta cuestión, clic derecho, buscar en la web, ¿ya? es una conclusión a la que llegó Buda, ¿cierto? Después de años de meditación podrían haber googleado esa frase, ¿ya? Podrían haberse dado cuenta que es de Buda, y Buda es de la India, no tiene nada que ver con Grecia. Ya, esta cuestión, chiquillos, miren, las apariencias engañan, tiene que ver con lo que hemos estado conversando en clase, porque, espérenme un poquito, me voy a ir ahora al classroom de ustedes, estaba recién con el puerto, después vamos a pinchar el classroom del tercero. Ya, voy a subir otra tarea, esta la voy a cerrar, ya pasó la abeja, como se dice, vamos a abrir hoy día una tarea que tiene cinco décimas por cien. Ya, chiquillos, miren, estas preguntas son otras preguntas que aparecían en la prueba, ¿cierto? Hay una pregunta en la prueba que dice, ¿qué opina René Becart de los sentidos? ¿Qué opina de los sentidos, chiquillos? Eso también apareció en una tarea, apareció en la tarea de agosto, cuando uno se va al classroom y pincha en la parte que dice, tarea de agosto número uno, aparece, creo que en la segunda o tercera pregunta, dice, ¿qué opina René Becart sobre los conocimientos de los sentidos? Entonces, él dice, chiquillos, que los sentidos nos engañan, ¿cierto? Que no hay que confiar en nadie que nos haya engañado aunque sea una sola vez, ¿ya? Cuando vimos aquí, chiquillos, el mito de la caverna de Platón, ¿cierto? Y hablábamos de la idea y de la representación que tenía la idea en la mente, ¿ya? Si uno se pone a pensar, yo les decía, pareciera que uno no se tiene que dejar tampoco guiar por las apariencias del mundo porque los objetos, para Platón, por ejemplo, por decirlo de una forma, son copias de las ideas. Acuérdense, chiquillos, que yo le hablaba que las ideas son perfectas. Yo tengo un gato nomás que me imagino en la cabeza cuando me imagino un gato, ¿ya? Y ese gato nos sirve para representar a todos, lo representa cada uno de ellos. Entonces, si uno dice, oye, parece que las ideas son perfectas y los objetos del mundo son copias de esas ideas, entonces parece que el mundo está hecho de una copia, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿qué es más real? ¿El original que está en mi cabeza o la copia que está en el mundo? Y ahí uno dice, ah, el original que está en mi cabeza, lo conversamos, chiquillos, con los plumones, lo conversamos con los gatos, ¿cierto? Yo di harto ejemplo en clase de cómo nuestra cultura tiende a evaluar el mundo a partir de las ideas que tiene en su cabeza y esa teoría se llama idealismo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, cuando nos preguntan aquí, volvamos a la pregunta en la cual fallamos, esta, acá, ¿ya? y dice, las apariencias se engañan efectivamente, ¿ya? Tanto Platón, chiquillos, como René Descartes, que es heredero del pensamiento griego, opinan justamente que vivimos en un mundo de apariencia, ¿ya? y que tenemos que despertar de ella. Como chiquillos, cuando a principios de año, creo que fue, le hice un truco de magia. Yo les decía a ustedes, chiquillos, así tienen que ser los filósofos, tienen que pensar que el mundo está hecho de un truco de magia porque la apariencia engaña, ¿ya? Uno ve cosas, pero tiene que volver a analizarlas porque no son como a uno le enseñó. Entonces, por eso, chiquillos, nosotros siempre vamos a andar con eso, que las apariencias engañan, que hay que ver bien para creer, ¿cierto? No dejarse ya por la primera impresión, ¿ya? Entonces, esas son formas griegas de pensar que llegan hasta el día de hoy. Y de hecho, la tarea que vamos a hacer hoy día tiene que ver con eso. ¿Ya? Ya, esa fue la pregunta, chiquillos, la cual falló el tercero A, después nos vamos a ir aquí a la número uno y van a ver si respondieron bien o no, y van a empezar más o menos ahí a sacar conclusiones de qué notas se sacaban, ¿cierto? Y mientras ustedes hacen la prueba, o sea, perdón, la actividad con décima, ¿cierto? Van a recibir la nota, ¿ya? O sea, en realidad, yo no sé si cuando reviso chiquillos las tareas no se publican antes, tengo que publicar la nota en webclass para que ustedes la vean, ¿ya? Pero no va a venir con las décimas, ustedes hacen la tarea, yo primero voy a poner la nota sin décima y ahí me voy a sumar las veces, ¿ya? Para que no se concluya. Ya, vamos a mi querido estudiante entonces del tercero medio B, ¿ya? Que también aquí fallamos en en todo yo considero a pesar de que fallamos en una nomás en la número seis de nuevo ¿ya? Nos van a preguntar ¿cuál de la siguiente alternativa es una forma que pensar esa? chiquillos de ahí sacamos la idea de que lo esencial es invisible al ojo ¿cierto? De que ver para creer no dejarse llegar por la apariencia primera ¿ya? Entonces vamos a ver esta otra que fue la que fallamos ¿se acuerdan? El objetivo de esta clase va a ser retroalimentación es decir que nosotros nos vayamos dando cuenta y digamos yo me equivoqué en esa profe chuta que soy no me di cuenta ¿ya? Para eso es una retroalimentación para que uno diga mira lo que me caí me equivoqué en el signo ¿cómo soy tan fado? Ahora juro que no me voy a equivocar de nuevo entonces por eso tiene una tarea retroalimentativa que está basada en las preguntas las cuales más fallaron ¿ya? de eso se trata de eso ya aquí me pregunta alguien me habló ahí abajo dice y yo no la puedo hacer ah voy a los que no han dado la prueba chiquillos voy a activarla ahora lo importante es que den la prueba y por eso también hago retroalimentación de las preguntas que más fallaron dos o tres nomás porque entiendo que hay compañeros que todavía no la hacen y obviamente es injusto que estemos hablando de cierto la prueba que ya rindieron ustedes y que estemos mostrando algunas alternativas por eso chiquillo siempre muestro las que más fallaron ¿cierto? nunca muestro la prueba antes ya dice mire chiquillos es lo mismo es lo mismo que la pregunta que analizamos con el otro con el tercero medio ya aquí es lo mismo mire dice ¿por qué es correcto afirmar que Descartes concluye una idea similar a la de Platón y su teoría de las ideas? ya vamos a decir ¿por qué estas no? vamos a empezar tenemos tres opciones dice ¿por qué ambos llegan a la conclusión de que a través del razonamiento es posible llegar a la verdad? ya sabemos que esta es la correcta ¿ya? acuérdense chiquillos que usted mismo cuando vimos pienso luego existo ¿cierto? había una pregunta de eso en la prueba nos estaban diciendo lo mismo en clase porque nuestra esencia como humanos es pensar y por eso nosotros pensamos que los humanos somos animales racionales ¿sí o no chiquillos? que la mayoría de nosotros cuando imaginamos un humano tenemos como esa definición en la cabeza humano animal racional ¿cierto? tiene la posibilidad de controlar su instinto de eso lo hace superior al resto es como una definición de base que viene en nuestra cabeza y viene de base en nuestra cabeza chiquillos porque es la forma en que los griegos tienen de entender el mundo y repito lo voy a decir chiquillos quinientas mil veces nosotros fuimos conquistados por esta manera de pensar y por eso nosotros también vivimos de acuerdo a como los griegos pensaron en su época hace dos mil quinientos años que funcionaba el mundo ¿ya? ¿qué creen ellos? como bien dije igual que René de car chiquillos llega a la misma conclusión ¿ya? que con el pensamiento uno puede indagar e investigar y descubrir la verdad acuérdense chiquillos cuando vimos el mito de la caverna pasaba lo mismo ¿ya? hay un prisionero que se arranca ¿cierto? de la caverna y puede ver la verdad es una metáfora por eso se llama el mito o la alegoría de la caverna es una metáfora que quiere decir que nosotros somos igual que esos prisioneros encadenados cuando uno nace cuando es chico le enseñan a partir de premio y castigo los conceptos que es bueno y que es malo ¿cierto? le pegamos a otro niño o al hermano porque no queríamos prestarle los juguetes nos castigan y aprendemos que eso es malo ¿ya? entonces estamos como en una cueva nos castigaron nos mostraron el castigo la sombra del castigo y eso es lo malo así que no hay que hacerlo ¿ya? pero el prisionero chiquillo que arranca de la caverna ¿cierto? y que sale arriba y ve la realidad es aquel que piensa que se atreve a pensar por sí mismo que se atreva a razonar y que deja ya de aceptar las cosas que le están imponiendo en la cabeza como por ejemplo los medios de comunicación ¿ya? que si algo tienen chiquillos que son una de las principales herramientas para imponer una forma de pensar ¿ya? acuérdense que según los medios de comunicación chiquillos en Chile era una especie de oasis ¿cierto? en América Latina el país más bacán de Chile ¿ya? y resulta que ahí explotó el estallido social en la cara de quienes pensaban que éramos un país casi de primer nivel ¿ya? que fue lo que pasó ahí está la televisión pues chiquillos las encuestas las noticias que siempre nos mostran que Chile va creciendo económicamente que se firman nuevos tratados de comercio ¿cierto? pero que en el fondo todos sabíamos que los sueldos no subían sino que quienes ganan son pocas personas y eso está fomentando la desigualdad ¿ya? pero esa desigualdad se trataba de incumplir con los medios de televisión ¿cierto? diciendo que la macroeconomía chilena era la mejor de la región ¿ya? entonces ahí pues chiquillos uno prende la tele ve información falsa ¿cierto? y termina entonces por creerla ¿qué hay que hacer para dejar de creer en esto? apagar la tele ¿cierto? leer de otra manera investigar en otras fuentes de información ¿ya? porque de hecho ya le he mostrado a usted el video de Megas ¿cierto? que está diciendo que hay protestas y justo una persona ahí enfoca por la ventana y no hay ninguna protesta afuera ¿cierto? y el periodista está diciendo ¡ay! están a Megas embaradas el periodista mira es como el tipo este de los memes que ahora miren la ventana por fuera y miren en la tele muestran que está habiendo saqueo y cosas por lo tanto ya chiquillos miren ya hemos revisado las dos preguntas que más fallos han tenido y si nosotros nos ponemos a pensar ¿ya? son preguntas de aplicación ¿qué significa esto? que aquí me están preguntando ¿qué punto en común tienen Descartes y Platón? ¿ya? y ambos pisan un terreno común que es el del razonamiento ¿ya? solo el razonamiento puede llegar a captar la verdad de una cosa ¿ya? en la otra pregunta en la cual más fallamos también nos preguntaron ¿cierto? ¿qué cosa representaba una forma de pensar esta? que la apariencia engaña ¿cierto? entonces yo chiquillos cuando junto las dos cosas armo el sistema filosófico y en realidad chiquillos una de las partes de la cosmovisión de del mundo occidental ¿ya? ¿a qué me refiero con esto chiquillos? vuelvo a insistir y lo voy a decir hasta el cansancio ¿ya? en filosofía como uno aprende ¿cierto? de dónde vienen los conceptos cómo desarrollarlo una de las cosas las que más voy a insistir es que la manera chiquillos en la cual nosotros vemos la realidad cómo la interpretamos ¿cierto? y cómo nos comportamos en ella viene de Europa y de los griegos que nos conquistaron ¿cierto? a finales de 1400 y nos impusieron su manera de pensar aquí en América Latina ¿cierto? a las indígenas que vivían que tenían otra forma de entender el mundo a eso se le llama cosmovisión ¿ya? la cosmovisión chiquillos de los pueblos indígenas en América es sentirse hijos de la tierra a tal punto que la realidad chiquillos está compuesta por magia ¿ya? esa magia a ellos le llaman hermana ¿cierto? hermana puede ser hermana según la antropología ¿ya? una bonita carrera que pueden estudiar en la Universidad de Chile ¿y en qué consiste esta energía chiquillos? que es una energía que está presente en cada uno de nosotros y nos hace a todos ser hermanos ¿ya? y todos ser hijos de la tierra entonces cuando tú te sientes hijo de la tierra tú miras el árbol y lo ves como un familiar ¿ya? ¿cierto? y uno dice ya ¿cómo es? bueno yo le comento a usted que cuando chicos nos enseñaron que el mundo está hecho de átomos y nunca usted ha visto un átomo ¿no? en estos 18 años de vida que tiene no me imagino que nunca han visto un átomo de verdad ¿no? chiquillos y sin embargo están convencidísimos de que los átomos existen ¿ya? entonces es la misma equivalencia para el mundo chiquillo indígena ¿ya? son hijos de la naturaleza son parientes con los árboles y los animales y así es ¿ya? ahora bien ¿con qué llega chiquillo el europeo de aquí? llega con este sistema filosófico de los griegos que dice que el mundo se comprende a partir del razonamiento no de la magia ¿ya? ¿qué más viene con esta creencia chiquillos? vienen tres cosas que son fundamentales y que son la base de nuestra cultura por si acaso onda que usted por ejemplo chiquillos viaja fuera de América y fuera de Europa no sé pues nos vamos a Asia nos vamos a África o nos vamos al Medio Oriente y la gente entiende el mundo de otra manera así de de literal por si acaso ¿ya? entonces en América y en Europa chiquillos que se llaman en la cultura occidental se utilizan tres cosas fundamentales para comprender el mundo ¿ya? la número uno es que somos animales racionales y que la racionalidad es superior a cualquier otra forma de investigación ¿ya? aquel que se basa en sus emociones o en su instinto para investigar algo su investigación está mala ¿ya? una buena investigación chiquillos es científica racional ¿ya? con ejemplo con argumento y evidencia esa es nuestra sociedad occidental los griegos inventaron eso ¿qué más chiquillos no impusieron? vinieron aquí con la forma de organización romana es decir que somos ciudadanos ¿cierto? que tenemos que pagar impuestos y organizarnos y si cumplimos y si cumplimos con todas estas cosas tenemos derechos ¿ya? entonces ahí también aquí en América Latina había otro sistema chiquillo en base a tribus ¿cierto? con jefes no aquí llegaron y lo cambiaron ya dijeron no, no esa forma arcaica de que ustedes se organizan no de ahora en adelante vamos a empezar a fundar ciudades y ustedes van a empezar a vivir con las leyes de estas ciudades europeas o más del mundo romano ¿ya? entonces ya tenemos que nos metieron aquí la forma de pensar de los griegos ahora nos empezaron a organizar la vida de acuerdo a ciudades romanas y por último chiquillos el ingrediente final que van a traer los europeos hacia nosotros el calendario gregoriano ¿ya? que está organizado cristianamente están los días de la semana los santos y los meses organizados cristianamente obviamente el año también ¿ya? vivimos en el 2021 con respecto al nacimiento de Cristo entonces tú salir de Europa de América te vas a China por ejemplo chiquillos o a Israel y llegan otro calendario con otro año ¿ya? van en el año cinco mil tú vas a la India y van en el año cuatro mil setecientos ¿ya? entonces ahí es donde chiquillos uno tiene que entender por qué yo le estoy enseñando esto a ustedes para que ustedes tomen conciencia y digan ah profe somos una cultura quizás puede ser que seamos de las más grandes porque somos muchos países pero somos una nomás ¿ya? somos grandes porque somos hartos no porque seamos mejores ¿ya? y este sistema chiquillos de creencia cultural que se llama occidente tiene estas tres cositas a los griegos a los romanos y a los cristianos y esa es la manera en la que nosotros vemos el mundo ¿ya? y esa manera consiste chiquillos en dudar de los sentidos y utilizar el razonamiento para encontrar la verdad ¿ya? la tarea que voy a dejar chiquillos tiene que ver con eso vamos a tirarnos aquí a ver esto de acá y les tengo que mostrar les voy a decir la respuesta ahora a todos ustedes porque esta cuestión la tenemos que ver bien chiquillos miren fíjense la tarea que vamos a hacer espérense que les voy a mostrar algo porque los chiquillos del C ya la están haciendo así que me voy a cambiar un ratito al classroom de ellos yo solamente tengo que agendarle a ustedes la tarea aquí dice actividad retroalimentación tenía tres décimos ¿ya? chiquillos miren si nosotros nos fijamos vamos a ir a la actividad de retroalimentación hoy día ¿ya? ahí aparece la pregunta esto igual la van a ver y aquí miren abajo le puse la rúbrica ¿ya? y aquí sale la rúbrica ahora voy a soltar la rúbrica cada tarea ¿ya? para que puedan responderla ¿ya? y aquí hasta abajo me va a poner profe leí la rúbrica así como me da un profe no la leí ¿ya? vamos a poner ahí que puedan marcar solo una opción de esa ¿ya? no tiene ninguna incidencia chiquillo en el resultado de la tarea pero sí obviamente tengo que leer esta parte para sacarme un 7 ¿ya? ¿qué es lo que pasa chiquillos? que de ahora para adelante en las tareas que hagamos en Classroom va a venir siempre siempre va a venir la rúbrica ¿ya? hoy se me olvidó poner ahí nombre los arreglos ¿ya? lo que no puede venir chiquillo es la rúbrica cuando yo le hago la prueba ¿ya? ahí está prohibido la rúbrica no se la puedo mostrar por razones obvias ¿cierto? ¿ya? pero más o menos chiquillo esta es la rúbrica no más o menos esta es la rúbrica que usé para la prueba de ustedes ¿ya? que es la misma que le subí ¿cierto? a la tarea de acá ¿ya? entonces vamos a hacer esto de nuevo vamos a agarrar una pregunta nueva pero le vamos a aplicar lo mismo ¿ya? que me haga una explicación que establezca una relación que me dé un ejemplo y que cuide la ortografía ¿ya? esa es ay me cambió los datos de la otra ya entonces chiquillos miren la pauta que tenían aquí ustedes déjenme aquí si me confundí ¿no? le voy a revisar la grabación que dice el tercero C y voy a confirmar lo que le estoy diciendo ¿ya? no en realidad puedo ver la prueba del tercero C y confirmar lo que le estoy diciendo ¿ya? ¿qué es lo que me está preguntando el profe aquí en ¿dónde se me fue la prueba? voy a revisarla acá ya dice a partir del texto adjunto responde ¿las teorías de Platón y Descartes se oponen a la doctrina del realismo ingenuo? ahí ya le estoy preguntando algo ¿ya? si las teorías de Platón y Descartes ya aquí usted entonces tiene que lograr inferir ¿ya? ¿sí o no? ¿ya? y ahí va a tener dos puntas ¿ya? sí chiquillos la pauta que les mostré se me corrigió voy a ver si puedo volver para atrás ¿ya? en los cambios que le hice porque me reemplazó una por la otra ¿ya? y después dice ¿por qué finalmente qué opinas tú sobre qué es la realidad? entonces primero tengo que responder si la teoría de Recar y de Platón se oponen o no a la de el realismo ingenuo o si son lo mismo ¿ya? después tengo que explicar por qué son lo mismo o por qué se oponen ¿ya? y finalmente chiquillos tengo que opinar ¿cierto? y decir ¿por qué? obviamente porque una opinión tiene que estar fortificada ¿cierto? ¿por qué usted cree ¿cierto? o qué cree usted sobre la realidad ¿ya? tenía que ver el profe yo creo que la realidad es una ilusión y obviamente me tiene que decir por qué ¿cierto? ¿ya? y aquí en donde chiquillos teníamos que entender aquí vienen dos definiciones de lo que se llama filosofía del realismo ingenuo ¿ya? que consiste en lo siguiente mi revisa ¿ya? realismo ingenuo concepción materialista espontánea del mundo ¿ya? es decir que el realismo ingenuo es una forma de entender el mundo de manera material y espontánea es decir chiquillos que el mundo es una cosa que está hecha de materia vamos a hablar en términos de la física de la ciencia está hecha de materia ¿cierto? de átomos ¿ya? y de manera espontánea es decir el mundo chiquillos es lo que está ahí y apareció ahí y listo el mundo que es lo que está ahí afuera ¿ya? ese tazón esta mesa la silla los profes que andan por afuera caminando los alumnos eso es eso es normal ¿ya? entonces aquí dice toda persona toda persona normal se da cuenta de que los objetos existen independientemente de la conciencia humana es decir él dice oye toda la gente se da cuenta de que los objetos que hay en el mundo existen con independencia de que si hay un humano consciente ahí o no por ejemplo chiquillos aquí miren detrás de mi espalda hay un cuando yo me doy vuelta hay un lo voy a enfocar en mi pantalla hay un una hojita de papel que hay ¿cierto? aquí miren yo la voy a buscar esto ¿ya? entonces lo que está diciendo ahí miren dice toda persona se da cuenta de que los objetos existen independiente de la conciencia humana por ejemplo chiquillos yo dejé de mirar ese papel ¿ya? entonces ya no soy consciente de él ¿ya? pero ahí dice miren que toda persona se da cuenta que los objetos existen ¿esté yo consciente de él o no? ¿ya? yo sé que el objeto no tengo como saber si el objeto está ahí o no porque en estos momentos no lo estoy mirando pero yo sé que el papel está ahí todavía porque cuando yo me doy vuelta yo sé que el objeto no desaparece es más puedo hacer trampa y tengo la posibilidad miren giro para el lado ah ahí está ahí se pillé todavía está ahí esto no se ha ido de ahí ¿ya? entonces aquí lo que está diciendo el texto dice oiga miren ¿sabes qué? toda la toda persona normal es decir a menos que sea un esquizofrénico u otro ¿ya? toda persona normal se da cuenta de que los objetos existen independientemente de la conciencia humana si borramos a todos los humanos del mundo los objetos siguen ahí ¿ya? y ahí dice miren de ese modo el realismo ingenuo expresa a menudo sin concepción teórica es decir sin apoyarse en nada ¿ya? la certidumbre instintiva es decir que la persona por instinto no por algún por algún hecho por algún fundamento por algo que él conozca sino que él por puro instinto está pero convencido en un cien por ciento de que el mundo es material por naturaleza es decir que el mundo es material porque todo en el mundo está hecho de cosas materiales ¿ya? dice sin embargo el realismo ingenuo es una concepción perdón no es una concepción materialista científica porque los científicos igual creen que el mundo está hecho de de materia ¿cierto? de cosas físicas pero los científicos chiquillos se apoyan en teoría con los átomos ¿cierto? en experimentos que han hecho en cambio el realista ingenuo cree chiquillos que el mundo está hecho solo de cosas materiales porque sí cuando tú le preguntas a una persona oye ¿tú qué opinas del mundo? no el mundo son solo cosas materiales ¿cómo yo voy a saber si él es un materialista científico o si él es un realista ingenuo porque el materialista científico chiquillo me va a decir no pues mira el mundo está hecho de puras cosas materiales porque todo está hecho de átomos incluso el amor que uno siente que es invisible ¿cierto? nosotros no tenemos cómo demostrar amor sacándolo de adentro sino que se ven manifestaciones del cuerpo incluso ese amor está hecho de materia va a decir un materialista científico está hecho de químicos que secreta nuestro cuerpo y esos químicos hacen que nos sintamos enamorados ese chiquillo es un realista científico ¿ya? un realista ingenuo se va a decir que el mundo está hecho de cosas materiales y solo de cosas materiales porque sí no te va a dar ningún argumento porque sí nomás a lo más te decir pero que no estáis viendo acaso que todas esas cuestiones que vemos o lo único que sabemos y que tenemos comprobados son cosas que podemos percibir y si algo no se percibe no existe ¿ya? y por eso ahí dice al final chiquillo un materialista ingenuo espontáneo puede ser fácilmente desviado por el idealismo es decir puede ser fácilmente contradicho por alguien que hay idealismo ¿ya? abajo dice realismo ingenuo actitud filosófica desprovista de toda reflexión crítica acerca del conocimiento que consiste en que las cosas son tal como las percibimos es decir que el realismo ingenuo es una actitud filosófica que no tiene ninguna reflexión crítica de por medio la persona no se ha puesto a pensar en la naturaleza del conocimiento ya por ejemplo esa persona dice no si es real lo que se ve no más entonces esta persona nos alcanza a dar cuenta que hay una parte de la matemática que no se ve porque son números irracionales que son pura imaginación entonces ahí uno le puede decir a él ¿cierto? le puede decir oye pero entonces los números no existen la matemática no existe según tu teoría y ahí él fácilmente lo ama convencer y va a decir ah no pues tiene razón hay cosas que no son materiales y que sí existen como por ejemplo toda la matemática ¿ya? uno puede hacer matemática chiqueo con la mente ¿ya? porque al final uno lo que hace cuando suma no suma números suma cantidades puede sumar letras plátanos bolitas botones ¿ya? nosotros para comodidad le pusimos una forma 1, 2, 2, 3, 4 ¿ya? entonces chiquillos a partir del texto adjunto las teorías de Platón y las teorías de Descartes ¿se oponen al realismo y género? la S con la I sí se opone ¿ya? porque chiquillos lo que vimos en clase es justamente eso cuando nosotros nos vamos al PPT que habla sobre el idealismo nos vamos a dar cuenta y lo estuvimos hablando en clase es justamente de esto ¿ya? de que pareciera que el mundo no es tan sencillo de decir que lo real es aquello que existe porque hay cosas chiquillos que tienen existencia ¿ya? o perdón que real es aquello que está ahí afuera y que se puede percibir porque hay cosas chiquillos que son imperceptibles que sin embargo son verdaderas ¿ya? por ejemplo una persona chiquillos que es fría para demostrar sus emociones ¿cierto? uno piensa por ejemplo si le toca una pareja así uno dice ay no me quiere ¿por qué no? porque mira no se ve que me quiera no me hace cariño no me da beso ¿cierto? entonces el amor no se ve y ahí uno dice ah no existe no porque quizás el amor que demuestra esa persona lo hace de otra manera salir a trabajar a mantener una familia ya es una forma chiquillos de sacrificio que implica una demostración ¿ya? y por eso chiquillos entonces después lo último ustedes me ponen ahí su opinión ¿ya? si es que ustedes piensan como por ejemplo un materialista científico de que el mundo sí está hecho de cosas materiales solamente y que todo se puede explicar a través de los átomos y la ciencia por ejemplo es una opinión justificada ¿ya? el que cree por ejemplo puede poner miren yo no le creo ni a Platón ni al realismo ingenuo porque yo creo que la realidad es una ilusión perfecto usted puede creer lo que quiera en la realidad pero chiquillos me tienen que poner ¿por qué usted cree que la realidad es una ilusión? porque me imagino que que usted tiene un argumento decirme profe mire la realidad es una ilusión porque mire esto pasa no creo que alguien diga profe yo creo que la realidad es una ilusión porque no es que sabe que tengo la tincada tengo la corazonada yo miro la realidad y cuando pienso que la realidad es verdadera no no pero en cambio cuando pienso que la realidad es una ilusión el corazón me late más rápido yo sé que esa es la verdad porque yo identifico la verdad profe por mis latidos del corazón no sé qué opinan de eso chiquillos si ese será un argumento válido para decir entonces por eso chiquillos si me van a decir profe mire yo no le creo a nadie yo le creo a A le creo a P le creo a C tiene que decirme siempre por qué ¿por qué usted cree que la realidad es una ilusión? ¿por qué usted cree que la realidad está hecha de puro ato? ¿por qué usted cree que el idealismo está en lo correcto y la realidad es pura idea? ¿por qué cree usted que es una mezcla de las dos cosas? ¿por qué usted cree que no es ninguna de las dos? pero me tiene que dar un argumento de su opinión ¿qué es lo que vamos a hacer porque estamos en la hora y qué fue lo que vimos? estuvimos repasando las preguntas las cuales tuvimos menor éxito y las preguntas que tuvieron menor éxito apuntaban más o menos a una cosa parecida que tiene que ver con las bases de nuestra cultura occidental que tiene que ver con cosas que han dicho los filósofos griegos y que afectan nuestro comportamiento cotidiano sin saber nosotros que lo dijo tal o cual filósofo ¿ya? por ejemplo chiquillos miren la tarea que les puse aquí ¿ya? aquí hay un fragmento del libro El Principito ¿ya? y yo le pregunto a usted ¿a qué se refiere el zorro con la frase lo esencial es invisible a los ojos? que aparece aquí miren ahí aparecen ¿ya? primera parte chiquillos de la pregunta ¿ya? segunda parte dice ¿cómo se relaciona esto con la teoría del idealismo? ¿ya? porque explicar la frase está fácil chiquillos lo está diciendo y de hecho él lo explica un poquito más abajo ¿ya? entonces esa parte por darse cuenta y decir ah profes es súper fácil lo esencial es invisible al ojo significa X cosa ¿ya? ahí yo ya tengo una décima ¿ya? ¿dónde voy a sacar la otra décima? Dark Arts ¿cómo yo relaciono lo que significa la frase con la teoría del idealismo que es la teoría que dice que real son las ideas más que los objetos que hay en el mundo ¿ya? entonces en el capítulo veintiuno del principito chiquillos el principito tiene una conversación con respecto a a la rosa ¿cierto? y en el primer párrafo le habla a un grupo de rosas ¿cierto? ¿ya? le dice algo y después vuelve donde el zorro al principito donde su amigo zorro y ahí el zorro se manda esta frase y dice que lo esencial es invisible a los zorros va a relacionar por eso chiquillos ven que yo les digo eso que una de las cosas que más famosas hace al principito es esta frase lo esencial es invisible a los ojos y uno dice mira que frase más bonita que se le ocurrió al autor del principito no se le ocurrió al autor del principito es una forma chiquillos de expresar algo que ya dijo que dijo Platón hace dos mil quinientos ¿ya? y que ahí ustedes no tienen que hacer el enganche ya muchachos muchachas vamos a poner los resultados de la prueba manden la tarea de hoy día para subir las décimas correspondientes y eh en